contacto a la pistola, esa pistola va de cabeza en cabeza y nos podemos contagiar. Por eso, gracias a la gestión de la Cámara de Diputados en cabeza, se ha logrado la donación de este escáner, como existe en el aeropuerto. Todas las personas que van a ingresar directamente van a ser detectadas ya a través de un sistema virtual, su temperatura y vamos a poder detectar si tiene o no temperatura alta para decirle, hermano, por favor, anda a recuperarte y luego vuelves. Quisiera pedirles, sin embargo, su comprensión de cada uno de ustedes. Seguramente en algún momento uno de ustedes va a dar esa temperatura de 39, 40 grados. Le vamos a pedir con mucho respeto que no ingrese al Parlamento. Esperemos en su comprensión, es por nuestra propia seguridad. De esa manera creemos que el Parlamento está cumpliendo también con todos, porque no solamente va a ser para mí o para los diputados, va a ser para todas las personas que puedan ingresar. Quiero agradecer a la Cámara de la Cámara por este desprendimiento, sobre todo para con nosotros. Sin más perder tiempo, vamos a hacer la prueba para ver cómo funciona este equipo. Gracias. 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 Mi temperatura en este momento está de 35 grados, de ahí está la línea vista. Y en el monitor centralmente que está allá al frente debe estar señalando lo mismo. Vale decir que estoy dentro de los parámetros que estoy bien, pero si señalas el 39.40, hasta luego compañeros, vemos cuando se viene.